Como si estas cosas pasaran Veamos este caso Bueno mi gente aquí estamos en una nueva partidita de clasificatoria Estamos tratando de llegar a heroico mi gente Así que por aquí ando con mi compañero Nos tiramos por esta parte de B-Mazaki Vamos a ver si encontramos personitas por esta parte Lo primero que vamos a hacer es tratar de encontrar un chalequito nivel 3 y un casco mi gente Así que hoy estamos con Rudevi en esta partidita Que lo que es, que lo que es Así que estemos activos mi gente Vamos a ver como nos va en esta partidita de clasificatoria loco Vamos a ver ya tenemos una mochila al 2 loco Así que vamos a ver como nos va Trataremos de subir a heroico esta temporada mi gente Así que vamos a ver denme la buena vibra loco denme la buena vibra Vamos a ver loco Creo que por aquí debajo no hay personas loco Vamos a ver loco Bueno ahí Espérate espérate mira personita allá arriba Eh yo la vi yo la vi ya Ven 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 corre 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 Ven Mi gente aquí tenemos una personita vamos a tratar de matarla loco Espérate espérate loco no 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 veo a nadie por aquí Así que vamos a ver loco no así no Espérate espérate loco No veo a nadie por esta parte Toma una toma una toma una Espérate 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 No 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 espérate espérate loco Que estas retandome Tengo una personita ahí en la garita loco No habrá piedad solo porque eres mujer No 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 espérate espérate Que pena que se tenga que se conformar procurando chacalinhas surgidas en entrenamiento Porque noses insanas no te damos atención Noses insanas estamos ocupadas siendo insanas A tu casa gorda Buenísima loco Buenísima loco No ya te tenia esa escopeta loco Y me dio el ritmo Me partió la pata pa mi Algunos centímetros más tarde No loco no Dejate haciéndome mote ahí Que lo que no me hagas mote loco así no Espérate loco Ven a ver Tengo dos allá arriba Ven 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 Sube 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 Ven 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 Espérate 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 loco Buenísima Tuve uno Ven lucha Ven ven rápido Rápido Muévete Espérate 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 aguándate Déjamelo a mi Déjamelo a mi Que este es mio Ay Uy Que premio doble Buenísima loco Viste loco No Esos dos tigres El otro se quería ir como para salvar al compañero Yo le di mucho ahí Yo le di mucho ahí No pero que tu sabes No Rudele No Déjame algo si tu hagas el M4 me lo dejas No aquí no hay M4 Pa donde tu vas pa donde tu vas pa allá arriba Espérame Espérate yo hay papi a veces voy a hallar plate No no te de tranquilo Los van de que tu papi Espérame 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 Ya te voy a rir Te esperan Como llegale junta Esperen Vamos a hacer una probita Loco Esperen Vamos a esperar que se mete en el tanque Lo que esperen Te esperen Ahí va Ah si Muerde el cebo No 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 Ay pero piensa que me iba a matar Ay si Como no Tu te de que Te de que Te de que Y yo tengo un chaleco ahí 4 Era un chaleco ahí 4 Que tu tenías Con razón loco Tu de veras Estás muerto ahí Dos mil años más tarde Espérate loco Espérate Vamos a ver Mire este tanque Está acabado Le tiraron unos cuantos tiros Viene gente Viene gente Espérate Espérate Ahí voy Espérame Espérame No lo que Espérate 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 No loco Espérate 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 OÉ Graduando Venga Como la robaste Que lo que te Lobe Que lo voy a tocar Que lo loco ProPlana Que soy Bukeé Daño Entonces Que lo Que se Debukeò No Viste que Fue T 19 Or cht나� Aura está loco, remata, remata, remata mira, ahí está, va, ahí vente espérate, espérate espérate, espérate no lloren por mí ya estoy muerto por un demonio es lo que faltaba espérate, espérate que ya te voy a parar, espérate que te viene a matar deja pararte ahora, espérate deja pararte, espérate, espérate déjame pararte, loco buena, 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 buena vete, vete, vete no, no, espérate contra, déjame ver si me encuentro que estaba por aquí abajo déjame ver espérate, espérate no, no, mero aquí, mero aquí, mero aquí podría ser el fin del hombre araña no, loco no, loco fue demasiado tarde ¿y moriste? por desgracia, sí pero sobreviví esto es hermosísimo bendito, no te dije que te vaya de ahí yo te dije que te vaya de ahí mira ahí buen control, por más que tú eres pero eran dos porque no podía ser más creo que eran dos cuando yo te dije vete en el carro eso fue ahora yo tengo que buscar monedas a ver si te salvo bueno mi gente aquí en esta parte tendré que narrar la partida ya que me puse a buscar monedas para poder salvar a mi compañero aquí me empezaron a disparar lo que tenía en mente era salvar los puntos en esta partida loco porque ya estaba a punto de subir a heroico loco bueno mi gente aquí en este punto ya tenía dos personas para mí solo así que estaba esperando de que uno viniera a rucharme para así tener más ventaja pero en este punto ninguno de los dos quería rucharme entonces tenían a skyler y me rompían las paredes loco esto fue lamentable yo estaba esperando que uno me luchara para así poder tumbar a uno y atacar al otro pero no fue así los dos se quedaron esperándome allá desbaratado en la escala aquí en este punto ya me dejaron a 50 de vida loco no podía hacer nada ya no tenía paredes no tenía botiquines y esto por lo que pasó bien y 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